El tiempo ha llegado Despierta, oh hermano La voz del oriente está en el occidente Como el relámpago resplandeciendo Será su venida El Hijo del Hombre viniendo a su iglesia Reclamando lo que se había perdido Está aquí Por sus hijos Como el relámpago saliendo del este Que se vería en el occidente Será Su venida Es la trayectoria Que Dios daría Para el cumplimiento De su venida Será El poder de Dios El poder de Dios Las etapas que el cuarto Elías Fueron mostradas Por el Señor Y dieron a conocer El poder de Dios La primera Disciernen Enfermedades La segunda Pensamientos Del corazón La tercera Palabra de Dios Que da la fe Para transformación Como el relámpago Saliendo del este Que se vería En el occidente Será Su venida Su venida Es la trayectoria Que Dios daría Para el cumplimiento De su venida Será El poder de Dios El poder De Dios El poder de Dios Como el relámpago Saliendo del este Que se vería Que se vería En el occidente Será Su venida Es la trayectoria Que Dios daría Para el cumplimiento De su venida Será El poder El poder De Dios El poder El poder De Dios El poder El poder De Dios Gracias por ver el video.